Buenas noticias en Boca, pero las negociaciones siguen abiertas. El representante de Kevin Zenón, Horacio Rossi, aseguró a TYC Sports que Boca y Unión siguen negociando. Jambao, un gol de tiro libre y más, Christian Lema, el primer refugio de Riquelme presidente de Boca. 9 de enero de 2024, 11 y 38. Tras la llegada de Christian Lema, quien venía de Lanús, en Boca se mantuvo trabajando para juntar más recursos. Este año el objetivo es la Copa Sudamericana y el cuerpo técnico de Diego Martínez El Sinais tiene algunos puntajes y entre ellos está Kevin Zenón, volante de Unión de Santa Fe y una de las prioridades de la dirigencia. Hasta hoy hubo mucha negociación y hasta que se decidió que hacía frío, pero el representante se encargó de dar una buena noticia. La negociación está abierta y se está discutiendo entre clubes, afirmó Horacio Rossi, quien también es agente de Luis Advíncula, en conversación con TYC Sports. Asimismo, afirmó que se está tratando directamente y que cada uno negocia como cree oportuno, según sus propios intereses. Respecto a la postura de la Unión, Rossi aclaró que en el momento de la renovación le prometió al volante que en este mercado lo vendería. Cabe recordar que el presidente del Tatengue, Luis Pan, quiere 3 millones de dólares solo por el 80% de la participación del futbolista de 22 años. Para finalizar, el representante indicó que Kevin Zenón no tiene una cláusula que valga lo que paga. Vale recordar que, además de los intereses de Boca, hay otro equipo en la pelea por el jugador, Vasco da Gama de Ramón Díaz. Sin embargo, todo parece indicar que el club que dirige Riquelme lleva una buena ventaja. Kili González anota la cancha con Riquelme sobre Kevin Zenón. El técnico de Unión habló recientemente en TYC Sports y dejó claro que o Kevin Zenón está listo para jugar en Boca. Kili González también destacó su nivel de liderazgo y aseguró que o es un jugador muy dinámico y que puede jugar por fuera y por dentro o en el campo de juego. Gracias. Gracias.